Ya pues ahí ven en pantalla amigo de Conexión Presidente de la República como siempre Les voy a aventar una bolita de humo a estos Para tenerlos medio atontados Y rápidamente se la compran y se la traen Y los vuelve locos a través de las redes sociales Creo que la oposición Que es muy mentirosa Pues entonces el presidente les ayuda tantito Ya no le mientan tanto al pueblo A lo mejor entretenganse con las que les aviento Y por ahí cada semana les deja tareas los fines Ahora sí para sábado y domingo Pues el día de ayer en su buen sentido del humor Después de haber venido de esa situación En la cual hicieron un cateterismo O sea no fue nada No era cierto lo que nos decía Ramírez Cuevas Ahorita le voy a explicar por qué Ramírez Cuevas Nos llegó a tranquilizar diciéndonos que era de rutina No era tanto de rutina Había un problemita el presidente de la república Pero eso lo decimos más adelante Que por cierto Me destazaron ahí el día viernes Diciendo que era muy amarillista No era una realidad Lo que pasa es que no lo podíamos decir Porque no estábamos seguros Nos lo habían dicho No entró nada más una revisión Entró una situación de su corazón Pero no nos lograban decir qué Y no podíamos ahora sí expresarlo Porque no estábamos seguros Después ya a las ocho y media de la noche El señor Adán Augusto Nos dio la nota correctamente Y no fue nada más a que le midieran la presión Y que le sacaran sangre Para ver cómo andaba No, no, no Fue una cosa un poquito Un poquito más grave Ni tanto Un poquito más grave En la cual se le tuvo que poner anestesia local En la parte donde hacen esos cateterismos Pero lo vamos a pasar aquí a la información Y ahorita pasamos por aquellos rumbos Que sea cierto Por nada más nos engañan Hasta no ver No creer De qué mi disco zombie De qué me hablas Miguel Mendoza Amlo es un roble de corazón Así es Y muy bien cuidado No cualquiera Puede ahora sí Estar en estos lugares En los cuales Mire vamos a pasar A ver Cuáles son las repercusiones Al respecto Lo que intentaba el presidente Lo logró Lo logró totalmente Y puso a la oposición Ahora sí Muy entretenido Haga de cuenta Que el presidente Trae una caña de pescar Bueno ahí tengo una Debería de tenerla aquí Envía el anzuelo Y le pone ahí en el anzuelo Tengo un testamento político Y se vuelven locos Porque ni nos dijo A qué se refería Con el testamento Ni sabemos Entonces no podemos Hacer una crítica De lo que ignoramos Que contiene Pero esto Sinvergüenzas Como el que tenemos Aquí en pantalla Marco Levario Turcot De la revista Etcétera Chayotera Calderonista Peñista En pocas palabras Una revista Que deja mucho que desear Él es el director De esa revista El cual Recibió grandes cantidades De dinero En el sexenio pasado Y en los anteriores Recibían millones Y nada más De ser Una revista digital Pero era por los medios Informativos Que en aquellos lugares Dice que Ramírez Cuevas mintió El corredor Keniano No se hizo Un examen De rutina Pero Ramírez Cuevas Nos dijo eso Por la mañana Porque no quería Crear Que temblaran Ahora sí Los mercados Bursátiles Que no temblara La sociedad Mexicana Y no hubiera Nerviosismo Ni en lo económico Ni en lo social Eso Por eso salió Ramírez Cuevas A tranquilizarnos Un poco Después ya A las ocho y media De la noche Cuando ya el presidente Salió Muy bien De esa Operación En la cual Les abren con un puntito Por aquí Les meten una cámara Les hacen aquí Su anestesia local Le meten su cámara Lo meten por una De las arterias Empiezan a checar Qué es lo que tiene Si hubiera tenido Una arteria Un poco Obstruida Por grasa Entonces entraba El cateterismo Que es una mallita Que a través de un globo Infla Y abre la arteria Y en la cual La grasa La hace para un lado Y empieza a pasar La sangre correctamente Pero no fue necesario Dijo el presidente Cuando metieron Esa camarita Y empezó a checar Las venas Entonces en ese instante Cuando ve ahí Que está todo limpio No fue necesario Meter el cateter Armentado El presidente Tuvo que pasar Toda la noche Por cuidados médicos Necesarios Nada más Y al siguiente día Se fue a su casa Por su propio pie Como usted lo vio Eso ya se informó Más noche Pero eso era la razón Tener tranquilizada A toda la sociedad Porque si no Si así Si así se pusieron Como locos Entonces Ramírez Cuevas Lo único que hizo Fue ahora sí Tranquilizar A la gente En su momento Luego a las 8 y media De la noche Y ahora sí Adán Augusto Nos mandó Ahora sí El testamento político Dijo el presidente Solo tiene efecto En las monarquías Y dictaduras Dice este sinvergüenza Que tenemos ahí en pantalla Pues eso se trataba Que se pusieran a pensar poquito Ahora bien Yo le digo a este Y a todos los que se pusieron locos Nomás le tengo unos ejemplitos ahí Leves Ni tanto Miren Este disque pensador Erudito Un hombre Muy Bueno De hecho La nota que tenemos más adelante La de Salinas Pliego Donde Raquel Buenrostro Ya le mandó decir Si no paga Los dos mil Y fracción millones de pesos Que el SAT Perdió una demanda De los treinta y tantos mil Ya perdió una de dos mil Y no paga Va la denuncia penal Y penal significa cárcel Así que le quede muy bien Que le quede claro a Salinas Pliego O paga con dinero En efectivo O paga con cárcel Una de dos Claro que el señor va a terminar Pagando el sinvergüenza Pero Sergio Sarmiento Es un trabajador de él Un hombre que sabe Cuál es la situación de México Un hombre que sabe escribir Pero que Como está subvencionado Por Salinas Pliego Al igual que Lili Telles Los dos son trabajadores De Salinas Pliego El señor empieza a despotricar Por todo en contra de AMLO Y dice Anuncia testamento político No puedo gobernar un país No puedo gobernar un país En un proceso de transformación No puedo actuar con irresponsabilidad Además con estos antecedentes Del infarto La hipertensión Mi trabajo Intenso Sin tener en cuenta La posibilidad de una pérdida De mi vida Eso es lo que saca El señor Sarmiento Yo le quiero decir Al señor Sarmiento Es de responsabilidad Que a mitad De un mandato La vida del presidente Corra peligro Y él lo dijo Tenía la posibilidad De perder la vida Cualquier operación Es un peligro De perder la vida Cualquier operación Y más cuando se coloca anestesia Entonces El presidente de la república En su responsabilidad Nunca nos dijo que Pero vamos a suponer Conociendo al presidente El presidente nunca ha dado Muestras de autoritarismo De irresponsable Ni de una monarquía Como dice el turco Augmentado Seguramente Y eso lo vamos a suponer Conforme a lo que Conocemos de él El presidente Debe de dejar Un testamento Para que prosiga La cuarta transformación Para que prosigan Los proyectos Cuáles son los anhelos Que él piensa Y que se pudieran cumplir Para ir transformando Este país Una formulita Que él inició Junto con toda la Junto con más de Treinta millones De mexicanos Que hoy Son más del setenta por ciento Esa formulita Cuáles son los pasos A seguir De las siguientes Generaciones Que van siguiendo Gobernando este país Según su pensamiento Y ese testamento Son sugerencias No son mandatos El presidente Nunca Ha sido de manera De dictador Decir las cosas Son así No Siempre Ha sido de sugerencia Y cuando él Ve la posibilidad Que la gente participe Hace consultas Y lo hizo Con el aeropuerto De Texcoco Consultó a la gente Si querían Seguir con ese Monstruo de la corrupción O querían Un nuevo aeropuerto Y así lo ha seguido Con diferentes Proyectos En los cuales Ha estado Como el Tren Maya Que ha ido Cada una de las comunidades A convencer A todos esos Que les han metido Muchos gusanos En la cabeza Solo Por unas cantidades De dinero Y querer obstruir Los proyectos Para llevar Un sustento económico Para todas esas áreas Eso era únicamente Pero el presidente Dentro de su estrategia Política Se los lleva Por delante Y dice Los tengo que entretener A estos sinvergüenzas Porque ahorita No quiero que me distraigan A la gente con mentiras Y ahí les va esta Bolita Y rápidamente Se lo tragan Dice Gonzalo Oliveros AMLO ya dejé Mi testamento político Y pone a Claudia Chamberlain ¿Quién es Gonzalo Oliveros? Quien produce El programa De Fernanda Familiar Otros hombres Que están muy ardidos Porque con Peña Nieto Recibieron millones Y millones de pesos En su programa ¿Qué tal Fernanda? Así se llamaba Un saludo para Arnulfo 636 Muchas gracias Allá a un paisano Que hace su aparición En estos momentos A través De un De un Ayuda Al canal Muchas gracias Arnulfo 636 Se te agradece mucho Tu Colaboración Al programa Gracias Gonzalo Oliveros Es parte de esa cloaca La cual Ese programa Que pasa de 11 A 1 de la tarde Creo que por radio Fórmula O imagen No imagen Televisión Creo Por ahí va Era un programa Donde le hablaban De viajes Le hablaban de vino Le hablaban de todo Lo que La alta alcurnia Quiere saber Le hablaban nomás De eso Pues la gente De abajo Difícilmente viaja Difícilmente Va a Adelitar un vino Pues si lo que Quieres comer Van a andar ahí Comprando vinos De otros países Y hablaba de puras Cosas así Que nada malos De la alta alcurnia Tienen posibilidades De obtener Y de repente Y de repente Cuando ya no llega El chayote De la presidencia De México Al programa Ahora resulta Que de 11 A 1 Hablan Todo en contra De Andrés Manuel López Obrador Así que mi Gonzalo Oliveros Ahora sí Ya se te pasaron Tres años Te quedan Todavía tres años Y otros seis más A lo mejor Con la dama Que tienes En frente Y seguirán Ahora sí Respingando Tal como debe De ser En vez De ponerse A trabajar Que él Lo suyo El periodismo Creo yo Que son periodistas Porque para eso Hay que tener ética Yo no veo Ninguna ética Al respecto Pero bueno El periodismo Que ustedes Dicen que así Se ejerce Creo que les va a faltar Todavía otros seis años Ase Picmenio Ibarra Lo dice muy bien Ha enloquecido La derecha conservadora Porque Andrés Manuel López Obrador Tuvo el valor De decir Que ha hecho Un testamento No comprenden Que no es un presidente Más Que le Encomendamos Una obra histórica Y que tiene La obligación De cumplir Y hacer cumplir Ese mandato Y de prever Todos los escenarios Es correcto Y el presidente Puede decir Yo me puedo morir El día de hoy Toco madera Como dice el presidente Constantemente Pero es una posibilidad Nada más Bajo esa posibilidad Que todos somos mortales Yo puedo dejar Un testamento De quienes Pueden cumplir Siguiendo Su mandato Y siguiendo la receta Que tenemos que seguir Todos Quien tiene Que valorar Y escoger Por cuestión Constitucional Es la cámara De senadores Con dos terceras partes La cámara De legisladores No sé si la de diputados O senadores Con dos terceras partes Para eso la oposición Tiene que cooperar Y de esa manera Pues Ahora sí Tener el hombre Que siga O la mujer Que siga este proyecto O llegar al 2024 Y que prosiga Ahora sí Por la vía Normal De las votaciones Quien Se va a quedar Con el poder Y seguir esta cuarta Transformación Un saludo Para todos los que están aquí En este momento Vuelvo a repetir Se me fueron 100 suscriptores El viernes Porque Dijimos la nota Del presidente Dijeron que era Un amarillista Pero la realidad Es que teníamos Teníamos Nos habían mandado Varias reportes De que el presidente No iba nada más Por lo que había dicho Ramírez Cuevas Sino que iba por una situación Más grave Pero no tan grave O sea El presidente no iba grave Iba nada más A una cuestión de su corazón Pero no nos lo decían Sabíamos que no se podía decir Y nosotros no estábamos seguros Por lo tanto La imagen que se puso En ese instante El presidente En una camilla Era real Aparentemente Así no la mandaron Y era una realidad El presidente Si yo encamado ahí La gente se enojó mucho Pedí disculpas Porque no tenía los pelos De la mano en la burra Nada más teníamos Periodistas amigos de México Que nos mandaban comunicados Y bajo eso Era un rumor Nada más Cosa que no pudimos decir Porque era algo Pues que nos llevaba para allá Se fueron mucha gente Enojada Que se iba a desuscribir Y lo hicieron Pero bueno El tiempo da la razón A veces Y a veces uno no la da El tiempo dio la razón Si el presidente Tuvo que entrar por algo Pero luego puso Este testamento En la cual Los puso locos Y todos a tembrar Muy bien dicho Señores Pigmenio Ibarra Pues un saludo Para todos los que están aquí Castellanos Ja 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 Ya volverá Carlos dice por ahí No importa Somos más Los que estamos En una cuarta transformación De hueso colorado Conexión MX Tiene más de 1500 videos Y si en uno te equivocas Creo que no es para lincharnos A cada uno de nosotros Tenemos derecho a equivocarnos Tenemos derecho A que alguna vez Cometamos algún error Porque nadie en este planeta Es un hombre perfecto Todos En algún día Metemos la pata De alguna manera Ya sea de manera Eh Sin pensar Y alguna vez De manera Eh Pues con alevosía Con alevosía Pensándolo Y de todas maneras Caeremos en errores Algún día Las disculpas Se pidieron Pero Bueno Muchos no aguantaron Y hoy en el momento Pues la situación es esta Un saludo para todos Los que se están conectando En estos momentos Si se van 100 No te preocupes Profe Vendrán mil Para escribirse Sí 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 Pero de todos modos Hay que decirlo Tienes toda la razón De todos modos Hay que decirlo Eh No se le olvide Que estar en una transformación No es de medias tintas Ni de endebles Ni que porque te sacaron la lengua Ni que porque no te hicieron caso Ya no voy a estar Lo dijo muy bien Un legislador algún día No quiero decir su nombre Porque ahorita Es infumable Es sinvergüenza De nombre Porfirio Toda esa gente que dice Yo voté por AMLO Pero hoy me arrepiento Muchos La mitad es pura mentira Los segundos que quizás Entren en duda Eso significa Y bien lo dijo Porfirio En aquella ocasión Eso significa Que su Corazón por México Era muy tibio Su línea era muy delgadita Su convicción No era como tal Muy bien cimentada Así que queremos aquí Hombres de bronce Queremos hombres Y mujeres Que de veras se casen Y que permitan a veces Que alguien se equivoque No pasa nada Porque Hay mil buenas Por una mala En esta transformación No todo es perfecto Pero todo es perfectible Y todo se puede mejorar Que lo veas Que lo veas Que lo veas Que lo veas